¿Te formaron viendo al Dios o tú lo asumiste después de él? No, a mí siempre me formaron con un concepto muy importante de que Dios es el centro de nuestra vida y tiene que ser guía y fortaleza siempre. Pero en esos momentos difíciles hay un poema, un escrito que me gusta mucho que se llama Huellas, que habla de un sueño que tiene un señor que va caminando por la arena y que él dice que al mirar las huellas se dio cuenta que en los momentos más difíciles había solo un par de huellas y que le pregunta a Dios, como cuestionándolo, ¿cómo en esos momentos tan difíciles tú me abandonaste? Y Dios le contesta muy sencillamente, mi hijo, ¿no te has dado cuenta que cuando tú ves un solo juego de huellas, un solo par de pies dentro de la arena, es en los momentos más difíciles porque yo te estaba cargando? Algo así más o menos, no me recuerdo perfectamente bien el texto, pero eso para mí significa mucho, porque yo en esos momentos difíciles me aferré a Dios. Yo creo en la oración y creemos de manera firme, independientemente de uno tener que asistir a la iglesia, pero creo en ese poder, en esa fe. Y eso que tú estás expresando hoy, en los momentos cuando hay necesidades, cuando uno se ve en coyunturas de tener que hablar con Dios, eso es un acto de fe. Y al final, lo que se recibe es la respuesta de Él, de que te escuchó. Eso es lo que le da la fortaleza de creer a uno. Sabes que a mí, un retiro, a mí me gusta mucho, soy mucho de los retiros espirituales. Ay, qué chulo. Y en un retiro hace varios años, recuerdo que hablando de ese mismo tema, porque no se molesta, vamos a estar claro, cuando Dios no actúa como uno quiere que actúe, uno se molesta, uno se quilla en buen dominicano. Sí, pero recuerda aquello de que el tiempo es perfecto. Ah, no, no, no. Tanto y tanto. Pero a veces uno se desespera. Sí. Oíjame, y uno se pone rabioso. Y en ese retiro, me acuerdo que a mí me enseñaron a hacer algo que acostumbro a hacer ahora. Y es que te dicen, oye, háblale a Dios como un amigo. Entonces yo cuando me quillo con Dios, le digo, pero venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo es que vamos a resolver este lío? ¿Cuándo tú me vas a sacar de este meollo? Yo, pero realmente me he dado cuenta en esta vida que yo no puedo vivir sin Dios. Y en este proyecto te digo, Fabio, que me complace muchísimo ver, porque me he dejado llevar de la mano de Dios. Dios me ha mandado en tantas ocasiones confirmación de que este es su proyecto y de que nosotros tenemos que hacer o actuar conforme a su voluntad. A tal punto que cada vez que hemos tenido un inconveniente, un problema, yo lo pongo en mano de Dios. Y Dios se ha manifestado en cada ocasión. Y en los momentos más difíciles, incluso en un momento allá en Nueva York, cuando estábamos pensando, incursionando en la política, yo dije, papá Dios, si es tu voluntad, manifiéstate, mándame una señal. Que dicen también que uno se supone no lo ponga a prueba así, pero yo le dije, papá Dios, ponme, mándame una señal. Óyeme, y fue una señal tan preponderante que cuando nosotros salimos a una comida que me prepararon, o que preparamos nosotros para los medios de comunicación allá en Nueva York, una señora que yo no había conocido, conocía por Facebook, fue y se me acercó y me abrazó y empezó a llorar por la emoción. Y cuando concluyó, me puso un crucifijo en la mano y me dijo, eso te lo manda papá Dios. Entonces cuando la gente me decía, tú eres un loco metiéndote en la política, yo decía, pero ve acá, yo sería un desobediente si no lo hago ya. Porque cuando uno le pide una señal y Dios se la manda de una forma tan preponderante, uno tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Y así yo estoy en esto por mandato de Dios, porque así lo siento. Y así yo estoy en esto por mandato de Dios, porque así lo siento.